hola soy ariana aquí estoy en australia donde estoy comiendo estos platos deliciosos la gastronomía de este país es una de las cosas que considero ser más importante durante el viaje por eso este vídeo va a ser sobre cómo no engordar aún comiendo tanto solo para que sepan mi madre es vegetariana así que fuimos a comer varias cosas excepto carne pero si les gusta la carne les recomiendo que prueben la carne de res y de canguro aquí en australia no se pierdan nada de este vídeo ya que van a salir los consejos dietéticos y saldrá un visitante sorpresa para ustedes pues empecemos con la primera comida el primer día dejamos nuestros equipajes en el hotel y vinimos a comer comida sudeste asiático cerca del hotel es un vídeo llamado tom yam noodles y este es pad thai se ven deliciosos ¡Farán! ¿Estás listo? ¡Muy bien! ¡Para ver! ¡Muy bien! ¡No lo vamos a comer! ¡Cai mal! ¡Bueno vas a comer! ¡Ja, duro! ¡Muy bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! No hay un poco de huevo. No hay huevo. No hay huevo. ¿Dónde está todo? No hay huevo. 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 Mi primer secreto. No trates de comer todo. Me sentí mal por dejar la comida, pero salía a comer postre. Oh, ice matcha chocolate. Ice matcha chocolate. Ice matcha chocolate. ¿Nos has disfrutado? No. 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 Es lindo. ¿No has disfrutado? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ice matcha chocolate. Es matcha opera. Es muy muy caliente. Es fantástico. Es una tienda de postres en un centro comercial. Nos atrajeron las fotos de los postres que estaban delante de la tienda. Por eso entramos y se ve mucho más bonito en real. Me gusta el sabor peculiar de matcha. Por eso pedimos una bebida de matcha y un trozo de pastel de matcha. Y este es el menú típico de esta tienda. No. Mostra en un poco de chocolate. No. Es. Sí. No. Oh ya. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿CóDO es el rúbano que está picturando? ¡Suscríbete! 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 ¿Se sufrí los ingredientes en la sauce? ¡Suscríbete! No sé que he estado en el barrio. Hoy he estado en un barrio más grande. Es más rico. Es más de la carne. Es más bien. ¡Muchas! Ya estamos en un restaurante que tiene platos super deliciosos de mariscos en la ciudad de Melbourne. Pedimos un plato específico que debimos de probar en Australia y ahora como ven estamos comiendo gambas y ostras naturales como aperitivo antes de comer el plato principal. ¿Qué es el plato principal? Bien, aquí está el plato de crayfish. Eso es natural. Bien, eso es un plato para ti. Y eso es el plato de chile. Y si quieres más chile, yo puedo traerlo a la derecha. Bien, gracias. Bien, amor. Lo voy a dejar aquí. Si quieres usar el mismo plato, puedes. Bien, bien. Entonces, lo voy a dejar aquí. Lo voy a llevar. Gracias. Eso está bien, amor. ¿Es bueno ahora? Sí, perfecto. Bien. Gracias. Mmm, qué bueno. El crayfish es la langosta más grande del mundo. Solo vive en el primer grado de agua y se captura en el sur del Pacífico. El área donde vive es muy limitado, por eso es uno de los únicos alimentos que se debe de probar si visitan Australia o Nueva Zelanda. Pedimos un pequeño tamaño de 1.5 kg, la mitad estaba cocinada sin especia y la otra mitad era con salsa de ajo y chile. Aunque el tamaño del que pedimos se considera pequeño, era más grande que el tamaño de dos caras juntas y estuvimos muy llenas. Se ve bien rico, ¿verdad? ¡Mau! ¡Somos hermosos! ¡Mau! ¡Mau! Solo que hay gente. ¡Mau! ¡Mau! El pan es muy bien. Es muy bueno. Aquí está muy grande. ¿Verdad? ¿Puedo hacer esto? ¡Verdad! El coche es muy delicioso y aquí tiene el coche es muy delicioso. Es muy delicioso. El lugar donde visitamos a caminar se llama Ho Seal Lane después de haber comido. Fue el fondo de un drama coreano llamado Lo Siento Te Amo que fue muy popular en 2004. Y es un lugar especial para nosotros los coreanos que debemos visitar en Melbourne. Fue interesante ver el arte de graffiti lleno de muchas paredes del callejón y los artistas trabajando en eso. Y esa impresionante arquitectura que están viendo es la estación llamada Flinders Street Station que es la primera estación de tren de Australia. Todos los tranvías en la calle son gratuitos y continúan operando hasta tardes horas de la noche. Estuvimos caminando por el centro alrededor de la estación. Hemos estado caminando tanto que el cangrejo que habíamos comido ya se había digerido. Entonces esto podría ser mi segundo secreto para no engordar mientras como mucho en el viaje. Me gusta mucho caminar así que cada vez que viajo creo que ando más de 30.000 pasos por día. Para caminar mucho sin falta hay que llevar zapatos cómodos. ¡Gracias! 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 Un saludo. 0-0 tan sencillo. ¡Gracias! Es super un mon enfoque. Este es el quincuagésimo rascacielos en el mundo, la Torre Eureka, el edificio más alto de Melbourne. Subimos al piso 88 donde podemos ver toda la ciudad de Melbourne de un vistazo. Si lo visitan a esta hora, pueden ver el día de Melbourne, el hermoso atradecer y la vista nocturna de Melbourne al mismo tiempo en un día. No quería ver este maravilloso paisaje sola, así que he grabado un gran video para mostrarles. Pero antes, les mostraré el visitante sorpresa que comenté antes para ustedes primero. Oye, ¿cómo estamos? Quiero mandarle un saludo a toda la gente que sigue a Ariana en su canal de YouTube, para que la siga. Somos de Chile. También andamos la misma. Ya, que les vaya bien, chiquillos. Chao. Chao. Gracias. ¿Conocen quién es? Es Claudio Iturra, un periodista famoso que sale en un programa de viajes de Chile. Lo conocí en persona con casualidad aquí en esta torre y le pedí que saludara a todos. Estaba tan nerviosa de ser entrevistada en español con una gran persona frente a tres cámaras, pero fue un gran momento y me divertí mucho. Un día cuando visité Corea, me gustaría volver a verlo y mostrarles mi hermoso país Corea. Gracias Claudio. ¿Qué tal fue el video? ¿Han disfrutado? A mucha gente le gustó ver la comida que comí en Australia, así que preparé este video. En el siguiente video, les saludaré en Australia otra vez. Entonces, me gustaría que me dejaran los comentarios sobre el tema que desean ver en el siguiente video y también presionen el botón de suscripción para que no lo pierdan. Ah, si tienen la cuenta de Instagram, sígueme en mi Instagram para que vean las fotos tomadas en Australia. Bueno, pues ya vamos a ver este maravilloso atardecer de Melbourne. ¡Adiós!